Hola, hola familia Actives, ¿cómo están? Estoy aquí con mi amiga Leti que nos trae unos testimonios increíbles de colitis, gastritis, bajo ya 10 kilos de peso tomando la trifecta y también de retención de líquidos, ¿verdad Leti? Platícanos un poquito qué has visto en cambios con esta tecnología. Hola familia Actives, buenas tardes, mi nombre es Leticia Tobar, yo estoy aquí consumiendo los productos de Actives a partir del 6 de diciembre, empecé el primer mes con Genomex y enseguida empecé con la trifecta porque yo tenía muchas molestias, para empezar artritis. De ahí, una colitis tremenda, tenía retención de líquidos, los calambres me despertaban a medianoche, en fin, había mucho, mucho cosas que no podía comer, prohibido todos los lácteos. La verdad, empecé a ver un cambio muy, muy favorable con la trifecta. Link para mi estómago, Optimen para mis articulaciones y todo esto me ha hecho bajar 10 kilos de peso. Yo me quedo sorprendida porque, pues realmente no era mi intención bajar de peso, pero ha sido favorable los tres en mi salud. Me siento muy contenta y lo recomiendo totalmente. Y muéstranos, tenías una, una, como una pelota de golf. Por artritis, yo tenía, si aquí tengo una pequeña pertuberancia, esto era al triple, era una inflamación por acá. Y ahí va, poco a poquito, se está desapareciendo. Ahorita les voy a mandar también con este video anexado, las fotos del antes y después de los kilos que ha bajado mi amiga. Se ve guapísima y lo mejor es que, pues mira los testimonios que tienen, no nada más. Ella lo tomaba para la artritis, ¿verdad? Sí, sí, principalmente. Y mira, todos los cambios que ha sentido, se ve guapísima y pues bueno, gracias por tu testimonio. Aparte mi edad, yo voy a cumplir ya 65 años. Ni parece. Saludos familia Actis, buenas tardes. Gracias.